Estamos aquí en la pantalla principal de la aplicación WhatsApp y como puedes notar, ahí aparecen algunos contactos de este teléfono y puedes notar la foto de perfil de cada uno de ellos. Ahí está, ¿no? La foto de perfil de cada uno de ellos. Bueno, para que tú puedas configurar, si tú quieres que vean o no vean tu foto de perfil, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Observa estos tres puntitos que aparecen en la parte superior derecha, le damos clic a esos tres puntitos y en la ventana que aparece vamos a buscar la opción ajustes. Le damos clic a la opción ajustes y ahí está, apareció la foto de perfil y vamos a fijarnos en la opción cuenta. ¿Ya? Ahora nos vamos a la opción privacidad. Y en esta pantalla que aparece vamos a fijarnos en la opción foto de perfil. Le damos clic a foto de perfil y ahí vemos tres opciones de configuración. Primero, todos mis contactos y nadie. Bueno, todo significa que cualquier persona pueda ver tu foto de perfil. Si tú no quieres que esto sea así, quieres reservarte eso, entonces puedes optar por la segunda opción que es mis contactos. ¿Ya? Esto significa que solamente las personas que están en tu lista de contactos, que están en tu agenda telefónica, van a poder ver tu foto de perfil. Si tú no quieres que esto sea así, puedes optar por la opción nadie, lo que significa que ninguna persona, sea que no lo tengas en tu lista de contactos o esté en tu lista de contactos, va a poder ver tu foto de perfil. De esta manera, estamos configurando lo que queremos, si queremos que vean o no vean nuestra foto de perfil en WhatsApp. Amigos de Todo Tecnología, espero que este video tutorial haya sido de utilidad para ti. Y si te ha beneficiado, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones. Es muy importante que lo hagas a la hora de suscribirte, vas a ver al costadito de la palabra suscribirte, una campanita. Vas a darle clic a la opción sonar la campanita para que YouTube te pueda notificar, te pueda avisar en un video futuro que yo saque para ti. También en la parte de abajo puedes dejar tu comentario sobre alguna sugerencia, sobre algún problema que tú tengas, que no hayas podido resolver para hacer un video futuro y ayudarte a resolverlo. Hasta un próximo video, amigos de Todo Tecnología.